¿Qué onda la banda? Me olvidé el celu que uso para filmar, para los videos y voy a tener que filmar con el iPhone pero va a haber más calidad pero no sé cuánto va a durar la batería así que hoy vamos a tener que estar en modo pro corta de bajar todo un tiro porque si no el celu no rinde y no hay video igual él me aprieta el celu, está sujeto ¿Tú vas Bispins? 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 ¡HHH! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Venga, que hebre! Para convidarle en mi barro como tente en pie Me captaste después de que... ¡Firmame, firmame un toque! ¡Aguanta! ¡Venga, que hebre!